Es un pájaro, es un avión, no, es Superman. En junio de 1938 se publicaba en Estados Unidos el primer cómic de Superman. Seguramente sus creadores no fueron capaces de entender el éxito del mito que habían creado, ya que en poco tiempo el héroe extraterrestre se convirtió en un ícono de la cultura pop. Kalen, o más conocido como Clark Kent, es el superhéroe más famoso del planeta. Sin embargo, a pesar de ser tan reconocido, hay muchas cosas que seguramente no sabías sobre este increíble personaje. Así que pónganse cómodos Kronos Filmers que hoy les traemos un video de 17 curiosidades sobre Superman. Y no te pierdas de un minijuego al final de este video, además de la respuesta del minijuego del video anterior. Ahora sí, comencemos. Número 1 En 1938 Superman no volaba, solamente saltaba alto y era fuerte. Fue en 1941 cuando adoptó el superpoder de volar, aparte del de la visión calórica, los rayos X y la supervelocidad. Número 2 Los creadores de Superman, el escritor Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, vendieron este personaje a la Detective Comics, hoy conocida como DC Comics, por tan solo 130 dólares. Número 3 De entre los actores que han interpretado al superhéroe, sin duda Christopher Reeve ha sido el más emblemático. Pero su elección no fue la primera opción, porque se pensó para el papel de Superman en Robert Redford, Clint Eastwood, Steve McQueen, Arnold Schwarzenegger y Silvestre Stallone. Número 4 El pasado del hombre de cero ha sido modificado varias veces para permitir crear más aventuras. Entre esos cambios se establecieron nuevos supervivientes de su planeta. Es el caso de Krypto, un perro que se salvó de la explosión del planeta natal de Superman. Su primera aparición está en uno de los cómics más caros de la actualidad. Número 5 A lo largo de su historia, Superman ha tenido crossovers muy raros. Algunos de los más inusuales son sus alianzas con los Thundercats y He-Man, sus enfrentamientos contra Alien y Depredador, su legendario combate contra Mohammed Ali, su aventura navideña con Santa Claus. También tiene un crossover con el conejo de Nesquik y otro con los Mooney Tunes. Incluso en el cómic número 820 aparece el chapulín colorado. Número 6 ¿Sabías que curiosamente Batman o Bruce Wayne es dueño del edificio donde vive Clark Kent y también es propietario del edificio Daily Planet donde trabaja Clark? Número 7 ¿Sabías que hubo una versión de un Superman ruso que se crió en la Unión Soviética? Era una miniserie llamada Superman Red Song y fue nominada en el 2004 como la mejor serie en los premios de la industria del cómic Will Eisner. Número 8 ¿Sabías que Clark Kent también fue un personaje del universo de Marvel? Pero ahí solo es un reportero sin superpoderes ni habilidades increíbles. Número 9 ¿Sabías que Flash es más rápido que Superman? Su primera carrera data de 1967 en el cómic Superman número 199. Incluso también se han puesto cara a cara en la serie animada y en varios momentos de la Liga de la Justicia. Sin embargo, Flash siempre le ha ganado. Número 10 ¿Sabías que la primera idea de Superman surgió en 1933 y no en 1938 como muchos piensan? Aunque esta primera idea era muy distinta a la del Superman que todos conocemos hoy en día, ya que esa historia se llamaba The Rage of the Superman o El Reinado de Superman, la cual trataba sobre un villano calvo con poderes telepáticos que quería dominar el mundo. Tiempo después, Jerry Siegel redefine al personaje y ahí es cuando en 1938 aparece por primera vez el Superman que todos conocemos, publicado específicamente en el legendario Action Comics 1. Número 11 ¿Sabías que, aunque la Kriptonita no existe en la vida real, lo que sí existe es un material llamado Hadarita, que curiosamente tiene los mismos componentes y elementos que la Kriptonita? Número 12 ¿Sabías que la S que tiene Superman en su pecho no se refiere a Superman? Ya que en realidad es un símbolo que representa a su familia del planeta Kripton y significa esperanza. Además, al revés, este símbolo significa resurrección. Número 13 ¿Sabías que existe un cómic donde Superman muere? El cual fue publicado en 1992 en el volumen 2 cómic número 75. Este trágico final se lo debe a Doomsday, un personaje de DC Comics, quien es uno de los más grandes archienemigos de Superman, al cual se lo retrata como la máxima máquina de destrucción. Número 14 Superman está basado en el circo y en el cine. Del primero se tomó la imagen del hombre fuerte que levantaba pesas. Y del cine se tomaron los nombres de los actores Clark Gable y Kent Taylor, que al juntarlos se formó Clark Kent. Además, el nombre de la ciudad en donde transcurre la vida de Superman se tomó de la película Metropolis. Número 15 ¿Sabías que sorprendentemente Superman estuvo a punto de ser de Marvel? Ya que en 1984 DC Comics estaba pasando por duros problemas financieros y Marvel en cambio gozaba de un éxito total entre sus lectores, por lo que DC Comics ofreció a Marvel sus personajes principales como Superman, Batman y Wonder Woman. Al final, no llegaron a un acuerdo y la compra no se realizó. Número 16 ¿Sabías que Superman en un comienzo no solo luchaba por Estados Unidos, sino por la verdad y la justicia de todo el mundo? Pero fue hasta la Guerra Fría que se empezó a ver al personaje como la representación de la forma de vida americana. Y hasta se lo usó como estrategia política y social. Número 17 ¿Sabías que en el año 2014 el cómic número 1 de Superman se vendió en Ebay por más de 3 millones de dólares? Conocido como el Hombre de Acero o como el último hijo de Krypton, no hay duda de que todos en algún momento quisimos ser o tener los superpoderes de Superman. ¿Y cómo no volar por los cielos y tener una superfuerza para salvar al mundo y derrotar a todos nuestros enemigos? Y aunque nació en los cómics, este personaje ha saltado a otros sectores de la industria del entretenimiento, como los videojuegos, los juguetes, el cine y la televisión. Por lo que Superman se ha convertido en más que un héroe de cómic, en un ícono de la historia contemporánea. Escríbenos abajo en los comentarios cuál es tu superhéroe favorito. ¿Y cuál es tu versión favorita de todos los Superman que han salido a lo largo de la historia? Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. Y ahora veamos sobre qué tema tratará nuestro siguiente video. Hagamos girar esta super y divertida ruleta para averiguarlo. Y el tema de nuestro siguiente video será sobre... ¡El Chavo! Así que mantente sintonizado al canal y no te lo pierdas. ¿Qué les parece esta nueva iniciativa que usaremos para saber de qué tratarán nuestros siguientes videos? Y así darle más variedad a nuestro canal. La respuesta del minijuego del video anterior sobre... ¿Cuántos Michael Jackson contaste? Son... 31 Michaels. Y recuerden que a los Kronos Filmers ganadores los saludaremos en un video especial. Y que es super porque esto nos permite escoger a muchos más ganadores. Así que anímate y sigue jugando. En este video también les tenemos un minijuego. Recuerda que para escogerte siempre debes poner al lado de tu respuesta un comentario cerca del video. Si pusiste atención a todo el video, te pudiste haber dado cuenta que fueron apareciendo varios Superman como este. ¿Cuántos pudiste contar? Descubre la respuesta de este minijuego en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Visita nuestro blog www.kronosfilmsplus.com Disfrutamos mucho haciendo este video. Esperamos que les haya gustado. Aquí pueden dar click para suscribirse y ver otros de nuestros videos. Los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog se los dejamos abajo en la descripción. Gracias por ver este video y suscribirse. ¡Nos veremos pronto!